Diga usted, Manuel, que apreció la Gran Bretaña, que capital en España confía tanto en ustedes. Hay que ver quién te ha visto y quién te debe, quien lo viera pa' no verte, quien lo viera, don Manuel. Hay que ver quién te ha visto y quién te debe, quien lo viera pa' no verte, quien lo viera, don Manuel. Y en un país liberal yo me vení que a pensar, que nunca había que cambiar pa' que no cambiara nada. Hay que ver quién te debe, quien lo viera pa' no verte, ¡Ay, qué bebé! ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, qué bebé! Mira que me hace a mi gracia Y esto ya no hay quien lo entienda Que ahora no vengas de verdad Y ahora no vengas de democracia ¡Ay, qué bebé! ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién no viera pa' volver? ¿Quién no viera pa' volver? ¡Qué bebé! 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 Que ya no engañe a nadie, que ya no engañe a nadie, que ya no engañe a nadie, después de tanta matanza. Hay que ver quién te ha visto y quién te ve, quién no quiera pa' comerte, quién no quiera pa' comerte. Hay que ver quién te ha visto y quién te ve, quién no quiera pa' comerte, quién no quiera pa' comerte. Gracias. 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 Gracias.